Hago como lo digo rápidamente, recorretando, ¿sabes por qué vengo improvisando para ti? Hago como tú sabes tu cinturita, porque tú sabes que esta noche es herenía, mía Hago como tú sabes tu cinturita, porque tú sabes que esta noche es herenía, mía ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo digo rápidamente? Vengo improvisando para ti ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo digo rápidamente? Vengo improvisando para ti ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? Vengo improvisando para ti